1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Ahora, a mover la cola Saturindo toda Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Suéñate en un buque, me enloquece Pega, pega y me estremece Ay, que ritmo calentón En la pista pura de mi alina El corazón que me patina Y se viene el descontrol Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Saturindo toda No te quiero